Hablamos con don Juan Verde, que la verdad es que nos alegra mucho poderlo saludar en persona, aunque ya las redes sociales ya nos ponen ardillas de todo su labor, de todo lo que hace, y del éxito también que tuvo el señor Obama, gracias también a su intervención. Buenos días y bienvenido a Marriña. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Hola, esto es el foro que se está haciendo en esta jornada, que está teniendo un gran éxito, ya hemos salido ahora mismo de una mesa, de los ponientes en la que se hablaba de la inmobiliaria, pero sí que me gustaría, pues aprovechando que usted esté aquí, preguntarle cómo ve la situación en Marriña. Pues yo creo que tenemos que ser optimistas, en estas jornadas estamos hablando de la importancia de la innovación, de la importancia del espíritu emprendedor y sobre todo de fomentar la actividad económica para retomar la senda del crecimiento, para salir de esta crisis. Y hemos oído a los ponentes hablar de que hay oportunidades, hay que buscarlas, estamos pasando por una crisis francamente difícil, pero por otro lado es como todo, hay grandes oportunidades también y se trata de hablar de eso, de las oportunidades y de la necesidad de ser optimistas porque yo creo que hay motivos para hacerlo y sobre todo en esta región de la Costa del Sol. Yo he escuchado desde muy pequeña que hay personas que nacen con estrella y personas que nacen estrelladas, ¿ha nacido usted ya con una gran estrella? No lo sé, yo lo que sí sé es que la fórmula del éxito al fin y al cabo es muy sencilla y es la misma en todos sitios, es el trabajo, la perseverancia y el sacrificio. ¿Has contratado para hacer también campaña de Gibraltar para fomentar las inversiones aquí? Sí, yo creo que toda la zona del sur de España es en estos momentos muy interesante para los fondos norteamericanos, para los grandes empresarios y las grandes empresas norteamericanas y es cuestión ahora de dar a conocer las oportunidades que hay aquí. ¿Saldremos de la crisis? ¿Hay herramientas para salir? Por supuesto que saldremos de la crisis, es cuestión de tiempo, la pregunta no es si saldremos o no, la pregunta es cuándo saldremos de la crisis. Yo confío en que será mucho antes de lo que todos esperamos, hay que ser optimistas y una vez más hay grandes oportunidades. ¿En la parte de esta noche nos puedes resumir un poquito de qué se va a desarrollar? Sí, yo voy básicamente a profundizar en tres temas principales. El primero de todo es hablar de la importancia de la innovación como ventaja competitiva de los estados, de las empresas o incluso a nivel particular, tenemos que ser innovadores, tenemos que reinventarnos continuamente y buscar fórmulas para ser más eficientes y más dinámicos. Dos, que los gobiernos tienen que hacer todo lo posible para crear las condiciones propicias para que pueda florecer la innovación y el espíritu emprendedor en la sociedad o incluso un empresario que lo haga para que surja la innovación en su empresa. Y en tercer lugar, que el gobierno juega un papel importante en crear esas condiciones y hablo particularmente de lo que hemos hecho desde la administración de Obama para fomentar la innovación en Estados Unidos. Bueno, pues, enhorabuena por todo lo que ha hecho, que ha tenido un gran éxito. Esperemos que también traiga la suerte a Marbella y a los ciudadanos de aquí, y a los empresarios sobre todo. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias.